Música Muchos dan de amor y ilusión también Sin osar decir de quién Puerto Carrero Señora ¿Dónde vais? No sé, do voy Ni do vengo Ni do estoy Ni sé de mi parte agora ¿Nunca menos yo os vi? ¿Verdad es? Más culpa vuestra es Que después que os conocí Nunca me acuerdo de mí ¿Quién de si no tiene acuerdo De quién se puede acordar? ¿De vos? ¿Qué no se acorde La cuerda y mi desacuerdo De mí lo descuidado Y quiera Dios Que la memoria de Dios Me pongan tanto cuidado Que a mí iba desacordado Hermana ¿Vos no le oís? Sí, señora ¿Y qué os parece? Que a su cuenta No merece los males Que le decís ¡Oh, calla! Que me enojáis No es despecho Que en descuento De lo hecho Diga más ¿De dónde os estáis? ¿Y de esos maravilláis? Pename ver cuál estáis Y a mí lo que vos hacéis ¿A quién tanto mal queréis? Veamos ¿Por qué le habláis? Poco lleváis de esta tienda Ni él me entiende Porque quien seguro prende Hasta tomar de la enmienda Trabajo Yo que no me entienda ¿Queréis ver si os aprovecha? Llamadle ¿Veis si verna? No Si no, llamadle vos Porque suba sin sospecha Mejor es que le deixéis Que es pecado Harto está desventurado Basta el mal que le facéis Sin que le desesperéis No os turbe verle turbado Que aunque en las muestras padezce No es el más el que padezce Que yo siento su cuidado Bien Que no vas a morir Yo os digo Escondeos Vedles conmigo Hacedle a Casubir Si habéis ganas de reír ¿En venir está pensando? No verna Si os entendió Tanaina lo llame yo Como verna tropicando ¿Queréis apostar que no? Que va que sí Mas no se ha de ver aquí ¿Cómo? Estorbarase yo Llamadle Que ya me voy ¿Acordáis de responderme? No sé que acuerde de mí Pues acordar que os servía Acuerda el desgradecerme Pues con tristeza desacordada Me matáis Acaba De chido vais Que respuesta tan penada Triste voyme a mi posada Acordaos de subir Cuando volváis Yo me doy por vuelto ya Por eso Ved que mandáis No son cosas Para en plaza Subiré Si lo manda vuestra merce Que había de ir a casa Subí Que no se embaraza No puede ser mayor gloria Ni mayor bien Y no cabe si un porqué No, no, no 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 Gracias.